muy buenas amigos hoy nos levantamos y nos dieron ganas de andar en bici y como somos pobres no tenemos bici así que decidimos activar la aplicación de la bicicleta acá en la municipalidad y le vamos a mostrar todo el proceso y después obviamente andar también pero te sentí nerviosa que vas a sacar la tarjeta de la bicicleta hace creo que soy adolescente que mando en bicicleta y no sé qué puede llegar a pasar así que tengo un poco de miedo de ser atropellado estamos llegando al kiosco vamos vamos a ver qué va a pasar ahora y comentario trata de terminar de pagar la tarjeta solo que te voy a decir que te suscribas por favor suscríbete dale a like y compartí el vídeo si querés saber cómo hacer la bicicleta acá en la zona bueno como vieron el primer paso para poder personalizar la tarjeta desde tu casa es primero cargar la tarjeta porque se necesitan los tickets para personalizarlo entonces con estos tickets vamos a hacer el proceso de personalización que ahora le vamos a mostrar como es bueno lo primero que vamos a hacer es la personalización que se hace de la app y qué pasa si no tenés celular personalizar qué desastre la municipalidad cómo se personaliza a través de la app móvil o personalmente voy a ir centro al usuario disponible vamos a la app tenemos todas estas opciones vamos a personalizar personalizar tarjeta de este dice para realizar la personalización debe indicar en el campo fecha de recarga la fecha y hora de alguna carga realizada en la tarjeta por eso era importante guardar el ticket porque si no no lo puedes hacer estas dos tarjeta de lo que tenemos tres tarjeta pero tenemos tres tarjeta para que me fijo cuál era cuál ahora boludo bueno a ver ponemos los 17 dígitos que son esos que están acá ellos de los canto ok un mail como el mío ya lo tengo registrado y acaba la fecha de recarga que la tenemos acá arriba y la hora de recarga que está también acá arriba por último número de celular por qué no te piden un que se hizo a positiva o negativo estoy creyendo que hay cosas para volver a registrar debe tomarse una foto del frente diferente de que a mí dice que para poder personalizarla hay que tomarse una foto de frente así que me voy a tomar una foto diferente por si salieron o no aunque la imagen se ha cargado correctamente entonces le damos otra vez salió ahí un tilde verde aceptar toma una foto de su dni y realice el escaneo del código de barra ubicado en la parte inferior derecha de su dni bueno esto ya no lo no lo teníamos planeado así que voy a buscar mi dni yo estoy tratando de entender por qué tantos requerimientos yo yo tiendo son bicicletas yo tiendo que acá se roba mucho pero tampoco me parece para tanto bueno entonces vamos a tomar una foto del dni hay que apretar aquí ponemos dice hacer que su dni a la cámara y tengo una foto del lado frontal ok baby le damos a aceptar y ahora hay que escanear el código s que está ahí bueno ahí le dio verde así que ya está y le damos de vuelta a aceptar personalización de tarjeta solicitud enviada en el transcurso de 72 horas recibirá un mail con la información para financiar la personalización de tarjeta o sea tengo que esperar 72 horas ahora montón ok le voy a dar bueno este vídeo no se va a seguir dentro de 72 horas más o menos no creo que tu documento si hacemos el tuyo no después lo hacemos no vamos a la hora porque tarda 72 horas no vamos me parece que mañana no vamos a hacer el vídeo bueno ahora vamos a personalizar quién me va a querer robar escucha ahora vamos a personalizar la de nicolás no lo vamos a mostrar porque es lo mismo bueno ya hemos personalizado las dos tarjetas ahora vamos a esperar que nos llegue el mail y se los vamos a mostrar también y esperemos porque nuestra idea era salir mañana andar en bicicleta pero estoy considerando va a ser muy difícil porque el mail va a tardar 72 horas me parece que no es práctico me parece que tendría que hacer una manera más rápida pleno siglo 21 tener que estás todavía no dando números y fijándonos en papeles me parece re mal eso y lo otro que me parece mal es que como como 72 horas porque tendría que hacer algo más rápido burocracia burocracia bueno lo que quería decir si por ahí este vídeo lo ve gente por ahí es turista para sacar una bicicleta cada uno tiene que tener una tarjeta personalizada no se pueden sacar dos bicicletas así que bueno nos vemos cuando nos lleve el mail bueno ya nos llegó el mail nos enviaron en el mail que vamos a dejar acá en pantalla unos números de verificación y en este momento hay que entrar entonces de vuelta a la aplicación móvil y verificar con esos números y ahí ya vamos a tener la tarjeta personalizada bueno vamos a entrar nuevamente a la aplicación móvil y vamos a ir a personalizar tarjeta de vuelta y hay una de las opciones que dice verificación de datos ahí dice una vez que realicemos la personalización de la tarjeta se le enviará por mail un código de verificación el cual deberás ingresar junto a tu dni número de tarjeta para completar la personalización entonces ahí vamos a poner nuestro dni que yo voy a poner cualquiera para que no me roben mi identidad el número de tarjeta que son los 17 dígitos que mostramos antes y el número de verificación que nos mandaron por mail una vez puesto eso ponemos a aceptar bueno la tarjeta ya está personalizada así que ahora vamos a ir a registrarnos a tu isi mi bici bueno tenés dos opciones o te bajas la aplicación o lo haces online nosotros lo vamos a mostrar online bueno tenés que primero vas a mi bici tu bici y tenés que ir acá a registrarte bueno en registrarte vas a ir si sos turista vas a turista y si no vamos de ahí pone tu nombre el punto minato apellido llenas todos los datos que te pide básicamente su fecha de nacimiento siguiente se pide dirección de vuelta nacionalidad para que me lo pedís y ya tengo el paciente vamos de vuelta siguiente a que nos piden los documentos dni documento el número de tarjeta y ponemos validar tarjeta móvil y ahora nos dice que tenemos que poner el frente del documento el el dorso y una foto del rostro sea nuevamente ya lo habíamos puesto en móvil ahora lo tenemos que volver a poner para la bici si o si tienes que ver el reglamento para poder aceptar los términos condición entonces te vas a poner siguiente acá vas a poner tu celular tu correo electrónico confirmar el correo electrónico y elegimos un fin que a vos se te cante el choto bueno ya pusimos todos los datos entonces vamos a ver a finalizar bueno nos dice de nuevo que vamos a tener que esperar 72 horas hasta que nos manden un mail y nos confirmen de que fue aceptado toda nuestra documentación me parece un poco contraproducente porque ya nos habían aceptado la documentación y de vuelta hay que esperar 72 horas realmente si sos un turista es bastante el tiempo que lleva así como no vamos a esperar de nuevo 72 horas y ya después ahí vamos a poder ir a andar en bicicleta que es lo que tanto queremos primero vamos a probar la de Nicolás porque como no firmo la tuya la naranja la mía la azul yo soy la azul muy bien procesando ¿estás nervioso? no no me gustan estas cosas de tecnología ingreses un pin vamos a firmar para allá para que la gente no le robe el pin a Nicolás pin incorrecto ponelo bien boludo lo puse bien ay que boludo me parece que me faltó un 2 ahí está no entiendo no bueno no el 50 ahí ah el 1 el diario abono vencido elija ¿como abono? no sé F1 ¿cola? elegí el 1 haciendo el diario 1 con 1 apague el todo más rápido me estás jodiendo Nicolás ponete la fila tenlo bien otra vez nos bugeamos me parece operación finalizada y ahora elija su posición 07 que kilombo dejate joder ahora la tiene que sacar anda anda rápida dale dale corre voy 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 ¿cómo la sale? mira ahí está ah sales toda la pelotuda parece un extraterrestre bueno voy a sacar la mierda bueno después de un rato pudimos sacar la bici está terminando ch 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 ¡Suscríbete!